Marta, así es, muy buenos días, estoy de acuerdo, los amigos se cuentan con los dedos de las manos. De acuerdo. Vámonos de este lado con la información del pronóstico del tiempo, y es que en el norte del país, el mozón mexicano que está ubicado aquí está haciendo de las suyas en estados como Durango, que está dejando fuertes lluvias acompañado de relámpagos y hasta granizo. Aquí el termómetro marcará una máxima de 26 y una mínima de 10. Nos vamos al centro oeste del país, y es que en Hidalgo caerán intensos aguaceros. Aquí el termómetro marcará una temperatura máxima de 34 y una mínima de 10. Nos movemos hasta la península de Yucatán, donde en Campeche también habrá fuertes lluvias y ventarrones. Aquí la temperatura máxima será de 35 y la más baja será de 23. Finalizamos con la Ciudad de México, donde Tlalo que está haciendo de las suyas, porque caerán fuertes aguaceros. Aquí el termómetro marcará una máxima de 22 y una mínima de 8. Con eso finalizamos el pronóstico del tiempo y regreso con Cristian y Roberto. Gracias, Marta. Bonito fin.